Continuamos orando, continuamos realizando la novena a San José. Así que iniciemos esta novena, esta gran novena a ese gran patriarca, haciendo hoy el tercer legado de los 31 legados que dejó San José. Y en el tercero dice, te elego, hijo mío, el conocimiento de Jesucristo. Este conocimiento es el más esencial para un cristiano. El Salvador mismo te declara que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino que conduce a un fin dichoso. Es la verdad que ilustra. Es la vida que jamás acabará. Por Él te diriges a Dios el Padre y por Él llegarás a la vida eterna. Fui elevado a la sublime perfección en que me encuentro, por haberme ocupado en estudiar y conocer a Jesucristo. Desde el momento en que tuve la dicha de verle nacido en Belén hasta mi último suspiro, jamás perdí de vista a aquel que quiso ser tenido por hijo mío delante de los hombres. Cifraba toda dicha en meditar y seguir sus divinos ejemplos y en recoger las palabras de vida que salían de su boca divina. Que sea pues tu principal ocupación al estudiar y conocer a Jesucristo. Cuanto más medites sus misterios, tanto más descubriréis en ellos su ardiente amor y cuantas mayores luces adquirirás, mayores finezas hallarás en ellos. De nada te servirán para la eternidad los demás estudios si no van dirigidos o santificados por el principal. Medita en espíritu de fe, las acciones y las palabras de Jesucristo consignadas en el Evangelio. Esta es una buena práctica, así que tomémosla en cuenta. Meditemos en espíritu de fe todas esas acciones y palabras de Jesucristo que se encuentran allí en el Santo Evangelio. Amén. Empecemos esta novena a San José dándole gracias por cada esfuerzo que hizo en silencio. Por todo aquello que guardó en su corazón cuando tuvo que huir con el niño Jesús y con María. Por ser tan buen hijo, padre y esposo. Gracias, San José, por permitirnos acudir a ti en medio de la fatiga y el cansancio diario. Gracias por escucharnos en estos momentos en que hay tantos corazones afligidos, tantos corazones deprimidos, en que hay tantas personas convalescentes y enfermas debido a esta pandemia y a tantas enfermedades. Gracias, San José, por hacernos un lugar en tu corazón para refugiarnos y por recordarnos que para Dios no hay nada imposible. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Jesús vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Como hizo el Señor con Israel, así él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Amén. Qué hermoso, qué hermoso es poder compartir con ustedes esta santa novena. Iniciemos entonces, vamos a disponernos en este momento a dedicarle a este gran patriarca. La novena, ya hoy en el séptimo día. Iniciemos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Homo gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y a Mamita María. Y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén. Gran Patriarca San José, en esta novena queremos colocarte esa tan gran intención que te estamos pidiendo a ti también, para que tú con tu santo manto nos cubras, para que seas tú el que nos des la salud a toda Venezuela y al mundo entero. Necesitamos que tú nos cubras con tu manto maternal, que cubras a tantos enfermos que están padeciendo en estos momentos, allí los que están allí en sus hogares en estos momentos, en los hospitales, en las clínicas, en la UCI. Especialmente quiero colocarte a Giovanni Gustavo Prado Romero, que está allí padeciendo. Colócale, colócale en estos momentos ese santo manto sagrado, porque para ti no hay nada imposible, para ti no hay casos imposibles. Protégelo con tu santo manto, para que él pueda reaccionar, para que cada uno de sus órganos puedan reaccionar, colocando en estos momentos tú, Patriarca San José, que cubriste y protegiste tanto a tu amado hijo, al niño Jesús. Protege también a cada uno de estos enfermos, especialmente a Giovanni. Te lo colocamos en estos momentos, Gran Patriarca, y confiamos en ti, porque sabemos que tú lo vas a hacer. Sabemos que tú nos vas a hacer esa gran obra, para que su familia pueda estar tranquila, para que tú consueles también a cada uno de sus familiares. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por él y por todos nosotros. Séptimo día. Oh, Benignísimo Jesús, así como por seguir la voluntad de tu Padre Celestial, ¿Permitiste que tu amado Padre en la Tierra padeciera el vehementísimo dolor de perderte por tres días? A ti te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que antes queramos perder todas las cosas y desgustar a cualquier amigo, que dejar de hacer tu voluntad, que jamás te perdamos a ti por el pecado mortal, o que si por desgracia te perdiésemos, te hallemos mediante una buena confesión. Amén. Oración final. Oh, custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María, por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances a mí y a todos los que estamos haciendo esta novena y te estamos y la estamos escuchando en estos momentos, que preservado de toda impureza, sirvamos siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, Os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública, cerca de 30 años, hijo, según se pensaba de José. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José, por esposo de tu Madre Santísima. concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vive sin reinas, en los siglos de los siglos. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Oración a San José, escrita por el Papa León XIII. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, Dios, humildemente, te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras todas nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha, de error y corrupción, asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste al niño Jesús, del inminente peligro de la vida, así ahora, defiende la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos, y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros, protégenos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir, y alcanzar en los cielos, la eterna bienaventuranza, amén, amén, y amén, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros, amén, muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí, que San José, les proteja, y les cubra con su manto, a todos, allí los que están sintonizando, Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, feliz y bendecida noche para todos, recuerden, no se separen de la sintonía de Radio Natividad, porque ya viene la Santa Eucaristía, el culmen de toda oración, amén.